¿Quién dice que ya no hacen buenas películas de terror? ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de villanos modernos en películas de terror. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a los mejores villanos en películas de terror estrenadas después del 2010. Hablaremos sobre puntos importantes de la trama, así que activamos una alerta de spoiler. Número 10. Los Enmascarados. You're Next. Mezcla una cinta slasher ochentera con una pizca de Home Alone y el resultado será You're Next. La trama comienza al estilo slasher. Una familia está reunida en una casa aislada. Después llegan tres individuos enmascarados que matan a sus víctimas y escriben, tú eres el próximo en las paredes. Aunque estos asesinos son despiadadamente malvados, lo que los hace tan únicos es humanidad. No son monstruos indestructibles, simplemente son personas que cometen decisiones estúpidas y frecuentemente terminan pagando el precio por sus descuidos. Sirven como una deconstrucción perfecta del clásico monstruo slasher. Número 9. Demonio Rojo. Insidious. Este demonio de la cara roja nos dio uno de los sustos más inesperados de la década. Un demonio que reside en una dimensión astral entre el cielo y la tierra y que intenta asumir el control de Dalton. Aunque el demonio aparece a lo largo de la serie, su presencia en la primera película es la más sorprendente. Con todo y el susto que ya mencionamos y su escalofriante guarida interdimensional. Las cosas más espeluznantes son las que no entendemos, y este demonio de la cara roja encaja a la perfección con eso. Número 8. Gary Cetterson y Steve Hadley. The cabin in the woods. Gary Cetterson y Steve Hadley son dos tipos normales, pero sus trabajos son poco convencionales. Manipulan un campamento de muerte para asegurar que las víctimas que escogen jueguen sus roles slasher y mueran en las manos de varios monstruos. Lo hacen para apaciguar a los antiguos que viven debajo del lugar. Solo síguenos la corriente. Su manipulación del ambiente y los personajes son un truco inteligente de su personalidad de slasher, y ellos mismos son terroríficamente entretenidos, en gran parte por las interpretaciones comprometidas y graciosas de Richard Jenkins y Bradley Whitford. No siempre los villanos de terror son así de divertidos y agradables. Número 7. Bruja. The Witch. Puede que no sea del gusto de todos, pero es innegable que este personaje principal tiene una presencia inquietante. A diferencia de otros villanos, casi no vemos a la bruja. En cambio, la película nos deja retorcernos con la paranoia y el miedo que genera, y es más escalofriante que cualquier cosa que se pusiera físicamente a cuadro. Pero también cuando vemos a la bruja es demasiado efectivo, como cuando aparece como una anciana atemorizante bebiendo sangre de cabra para seducir a Caleb. O cuando se embarra la sangre de un bebé en el cuerpo. La veamos o no, la bruja es un personaje escalofriante. Número 6. Annabelle. Franquicia The Conjuring. Las muñecas espeluznantes siempre sacan algún susto, y la franquicia The Conjuring supo aprovecharse de esto. Annabelle solo aparece brevemente en la película The Conjuring, pero su presencia fue tan misteriosa e inquietante que le otorgó su propia precuela. El simple concepto de una muñeca sentinela que espanta a la gente ya es aterrador, pero su horripilante apariencia basta para inquietar incluso a los fanáticos más devotos de los muñecos. Pasó de robarse el refector a ser la villana principal, con dos de sus películas recaudando más de 500 millones de dólares, demostrando que la audiencia no se ha cansado de ella. Número 5. Bugul. Sinister. Bugul, el comercio de niños. ¿Dónde dijiste comercio? Está bien, el nombre es ridículo, pero Bugul es francamente una entidad con la que no te quieres meter. Bugul es una deidad antigua que posee y roba las almas de los niños. Bugul aparece en las películas que Ellison ve, y controla a los niños hasta hacerlos asesinar a sus propios familiares de maneras brutales. El poco conocimiento que tenemos sobre Bugul y sus orígenes lo hacen parecer atemporal e invencible, y la manera en que rapta a los niños es nauseabunda. Su apariencia un tanto metalera también es muy inquietante, convirtiendo a Bugul en una presencia terrorífica en un sentido físico y psicológico. Número 4. It. Pennywise el payaso. It. Pennywise es sin duda una de las creaciones más siniestras de Stephen King, y fue llevado a la vida de una manera petrificante en la versión de 2017 de It. Aunque el Pennywise de Tim Curry es un personaje clásico, Bill Skarsgård llenó sus zapatos perfectamente con una interpretación más diabólica y malvada. Este Pennywise no está para bromas. Te asusta, juega contigo y no hace chistes malos. Las formas que adopta a lo largo de la película son raras, pero el rostro inquietante de Pennywise y su comportamiento burlón hace que su presencia destaque tanto en la pantalla. Este villano simplemente se siente omnipresente e indestructible. Número 3. Babadook. The Babadook. The Babadook fue una película extremadamente polémica. que dividió a la audiencia entre quienes amaron la atmósfera inquietante y aquellos que esperaban otra historia de fantasmas similar a The Conjuring. Al igual que en el caso de The Witch, no vemos al Babadook. En cambio, escuchamos los ruidos siniestros que crea y vemos su siluete en las sombras, dejando que nuestra imaginación haga el resto. Es un villano escalofriante en el sentido tradicional y sirve como una metáfora fantástica de la depresión y el duelo, lo que la hace más cercana a los miedos del mundo real. El Babadook es un monstruo aterrador y un sentimiento triste. Y no sabemos cuál de ambas es más escalofriante. Número 2. La familia Armitage. Get Out. Como las grandes películas de terror, Get Out combina los sustos entretenidos con una crítica única al mundo real y sus preocupaciones. La familia Armitage parece ser muy amigable, dándole la bienvenida a Chris con los brazos abiertos e intentando impresionarlo con su liberalismo. Sin embargo, no pueden evitar mostrar su racismo. Y en el clímax descubrimos que secuestran gente negra para usar sus cuerpos y sus cualidades físicas para su beneficio, pues creen que los negros son excepcionales. Puedes ver a la familia Armitage desde una óptica de sátira social o simplemente como una entretenida familia malvada, similar a The Texas Chainsaw Massacre. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones honoríficas. Número 1 La Entidad It Follows El simple concepto de la cinta es desconcertante. Es una entidad invisible y misteriosa que persigue a sus víctimas sin cesar. No se detiene a descansar, es indiferente al miedo y literalmente es imparable. It Follows te asusta con el miedo y la paranoia constante que genera la entidad, mientras que al mismo tiempo lo transmite de varias formas físicas, como la anciana o el hombre alto. El acercamiento lento hacia sus víctimas es terriblemente escalofriante y la manera en que asesina a sus víctimas es grotesca. La entidad es indudablemente terrorífica y es discutiblemente el mejor villano de terror de la década. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.